¿Cómo les va? Damos inicio a el Somos Deportes. Departes. Del día martes me salió el close de adentro. Día martes decía en Somos Santa Fe y aquí estamos para hacer esta hora de información deportiva con mucho de Liga Santa Fecina, de la definición de la B, de eso vamos a hablar también. Vamos a hablar de Colón, de Unión, obviamente, y de algunas perlitas que fueron quedando de estos últimos días. Pero vamos a comenzar con Colón. Hoy no está Mario de Monte con nosotros, los martes se toma libre. Esperemos que esto se resuelva prontamente porque ya la verdad que tiene tres veces por semana, es de vago. Ya lo que está haciendo lo estamos solamente perdonando porque está viviendo en Suiza y ahí viene. Pero decía, hoy Colón tuvo novedades, surgió un nombre importante de peso para el fútbol argentino, pero que viene de una prolongada inactividad. Hace desde septiembre que no juega, casi un año de inactividad. Para un jugador que encima suele jugar de enganche o en ese sector de la cancha, es realmente complicado. Estuvo a punto de cerrarse la negociación, después se frenó todo, la dirigencia de Colón frenó para pensar y hablar un poco más qué va a ser de la vida del Mago Ramírez, exjugador de Godoy Cruz y de Vélez, entre otros equipos que puede calzarse la roja y negra. Bueno, nadie podrá discutir la clase de jugador que es David Ramírez, pero sí la forma física en la cual puede llegar a Colón. Desde septiembre, momento en el que seleccionó que no juega, está haciendo la pretemporada en Ramallo y hoy escuchaba hablar por una de las radios que decir al jugador que a él le falta una pretemporada. Seguramente con 15 días, son los 15 días que faltan para iniciar el torneo, no se pueda poner a punto. Y tal vez eso es lo que está empezando los dirigentes, es traer a un jugador que no va a arrancar, que tal vez se pierda dos o tres fechas y en un campeonato corto perderse dos o tres fechas es realmente una parte muy grande del torneo. Pero bueno, la contratación no está ni cerrada ni caída. Por ahora en stand-by siguen empezando los dirigentes y seguramente hasta mañana o pasado se tomarán para ver qué hacen con la llegada de Ramírez. Tiene que ver también, porque no juega en el mismo sector de la cancha, pero sí ocupa un lugar importante en la delantera a la hora de atacar, digo. Se espera por Cristian Pavón, que Boca cierre la negociación con Cristian Pavón y lo envíe hacia Santa Fe para así también cerrar la ida de Meli, algo que realmente uno no entiende cómo se llegó a esto con Meli. Pero decía, se espera, que Cristian Pavón pueda primero sumarse a Boca y después venir aquí hacia Santa Fe y fue ofrecido otro de los jugadores de Boca que es Méndez. Pero bueno, estos temas con Boca creo que se resolverán en los próximos días porque el más interesado es Meli y el más interesado es Boca hoy, el que se resuelva. Colón ya sabe lo que tiene que hacer con Meli y la verdad uno imagina que el dirigente de Colón no está asustado con esta posibilidad porque sabe que Meli no va a jugar más en Colón y que en algún momento tendrá que negociarlo, pero no lo va a regalar. Además, otras informaciones que tienen que ver con el Sabalero se va a jugar por Copa Argentina el 27 de julio, domingo. El 27 no es este domingo que viene, sino el otro. Será en el estadio de Arsenal. ¿Se acuerdan que hablábamos de que se iba a jugar primero en Martel Plata? De que después se pasó, se estaba viendo de jugar en Arsenal. Bueno, en definitiva en Sarandí. El domingo 27 de julio será el enfrentamiento entre Colón y Lanús por Copa Argentina, el equipo de los mellizos Barros Echeloto. José Leudo es uno de los refuerzos que tiene Colón, es uno de los juveniles que vino, que arribó desde estudiantes de La Plata, vino por el pase de Graciani, que ya desde hace un par de días se entrena en el club Pincha Rata. Y esto decía el colombiano. Estoy a la disposición del club, pero bueno, ya prácticamente hago parte del club, pero estoy esperando a ver qué pasa. ¿Qué características tenés como jugador, José? Me gusta mucho Macherano. Cuando veo a los partidos me gusta ver cómo lo hace y para aprender cosas de allí. ¿Sos un hombre de mucha marca? Sí, de mucha marca y a veces me desprendo el juego. ¿Qué te dijeron desde estudiante? No, pues muy agradecido con el club de estudiantes, que me brindó mucho cariño y mucho apoyo desde que llegué acá a la Argentina. Y bueno, mi presente por ahora creo que será Colón de Santa Fe y hacerlo de la mejor manera. ¿Quién encabezó las gestiones por parte de Colón? ¿El técnico, los dirigentes, Alayas? ¿Te designó para que ya estés en Santa Fe entrenando? ¿El manager de estudiantes? ¿Cómo estás acá? La verdad, pues el club de estudiantes no me iba a tener en cuenta y estaba muy, ¿cómo te diría? Estaban como cuadrando las cosas con Gracián y querían, para yo tener continuidad, pues cederme acá. Pero bueno, no sé, estoy a la espera. ¿Y buscas continuidad en Colón? ¿Hacerte por lo menos un hombre en el fútbol argentino? Sí, sí, esa es mi idea y eso es lo que más quiero y anhelo hacer y primero que todo, darlo todo por el club Colón y que podamos ascender, pero bueno, hay que ir paso a paso. ¿Qué palabras tuvo Osela hacia vos? No, pues el profe tranquilo va llevando el grupo para que seamos muy unidos. Ve que somos un grupo que somos muchos jugadores jóvenes y bueno, estamos dándole cosas para formar un buen grupo. ¿Te hablaron de Colón, José, cuando llegaste a Santa Fe? No, primero cuando estaba más pequeño, estaba en mi casa. Había mucha referencia de Totonio Grisales, Giovanni Hernández y bueno, de allí había Colón y creo que es un club para estar en primera, pero bueno, vamos paso a paso para hacer esta cosa que se haga posible. ¿Qué referencias le podés dar al hincha más allá de lo futbolístico? Uno sabe que sos volante central, pero de formación de divisiones inferiores. Llegaste estudiante asesorado un poco también por la figura de Juan Sebastián Verón, que no es un detalle menor. Sí, pasa que desde que llegué al fútbol argentino me ha sentado bien la formación y bueno, como todo futbolista inspirante, inspira cosas grandes y bueno, me anhelo a inspirar cosas grandes acá en Colón. No sé.